Voy a ir al carro y voy a pedir carro y motos para Guatemala No, vamos en el carro Buenos días el día de hoy, feliz domingo mi gente Nos vamos al Mole a la Florida Ya ven que grabamos un video allí, ¿verdad? Grabamos un video y nos invitaban al Mole Vamos a ir a comprar, no nos lo van a regalar Vamos a ir a comprar Mole Y nos vamos a ir al Mole a la Florida, Guerreros ¿O qué? Ya tenemos a mamí chula allá, relájense ya Chirrino otra vez Allá la Chirrín Allá la Chirrín Aquí tenemos a Jorge también, a ver Jorge A ver Jorge, a ver, ven A ver Miren, y a recompensa, ¿verdad? A recompensa de que mi vieja me dio una camisa sin botones, ¿verdad? A recompensa les voy a enseñar mi camisa que me compró mi vieja Miren nomás, ¿eh? Para que vean nomás Mami y papi me compongan Ajá, también Una para la fiesta Ajá No, dos Sí, porque muy pronto nos vamos a ir a una fiesta, ¿qué sí, pa? Sí, yo quiero dos Una para la de... A ver, a ver, muy pronto nos vamos a ir al día, vamos a ir a una fiesta para el Estado de México, papi A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ir a una fiesta, ¿qué sí? Y vamos a ir a una fiesta para el Estado de México, también artesanal, ¿verdad? Ajá Bueno, la amiga que nos dijo ahí que nos había visto ahí comprando ropa artesanal, sí, es verdad Ahí nos miró ella, este... Esta es la cabeza que me compré, miren Me compré como unas dos Ajá, también, pa, ok Porque una negra y ella no tuvo que la tuya la compramos Ajá Vamos a esperar más a la mamichula que salga la mamá, porque ya nos vamos a ir Les voy a enseñar lo que la mamichula compró ayer, mira Le costó mil trescientos pesos, mira esto Les digo el precio para que sepan, mira Está bien grande la otra, la salgamos para esa palma, mira Ay, tenemos arriba el carro, mira, que sí Y compramos otra que le parece como una copa, también Mira, ahí te la mamichula, les voy a grabar, les voy a grabar que esta que mi amor se está pintando, ese guapo, mira Ajá No me quito las cosas, que chula estás, mi amor Ay, mi güey, tan chula, hermosa Mira, ¿y saben qué? Mi vieja no quiere dar la, 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 la Ok, mi vieja no quiere dar la sorpresa de, o la, 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 la noticia del bebé Bueno, pues sépale que todos los dos estamos embarazados ya Yo tal mes voy a, si ella no tiene bebé lo voy a tener yo Así que, ya saben, miren La verdad no nos voy a hacer emoción que, ay, que un bebé no Porque yo no me voy a hacer como, como de este tipo de personas, ¿verdad? Ya he visto videos ahí de las personas que hacen que tienen bebés Yo, pero sí, efectivamente le hemos hecho tres pregadas de embarazo, ¿verdad? Y sí está embarazada Por tres pregadas de embarazo Pero no hemos sido un doctor, todavía un médico ¿Verdad? Pero este... Las tres pregadas salían positivas, sí o no, madre Ok, sí salían positivas las tres pregadas de embarazo que hicimos Pero ¿saben qué? Ok, la verdad, los dos estamos embarazados Los dos estamos, los dos estamos embarazados Sí, ya vieron allí, ¿verdad? Que nada más chula ya dijo que sí está embarazada Ya dije Para que vamos a hacer un video aquí como, ay, sí estamos embarazados, ¿no? Que haya mala atención, no, no, no Luego la gente ahí la mala, 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 este, la mala, la, la... Luego dicen que estamos, este... Que me embarazé, va a decir que me embarazé por llamar atención Ahora, mi hijo, subele Mira, la neta Sí, estamos embarazados los dos Porque vamos a tener gemelas, ¿eh? Gemelitas, mis reinas ¿Cómo ven? La neta sí vamos a tener... Súbale, pa La neta sí vamos a tener gemelas ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener gemelas? Miren, les voy a decir por qué Bueno, les voy a decir por qué Pero van a ser gemelas ¿Cómo ven de por ahí? Tenemos todavía dos partos más de gemelas todavía Más de mira Súbale, vámonos A mí lo quite A mí lo quite Ah, no, quítelo, 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 quítelo Clávense también, clávense Este... Ok Ya escucharon a la mamita chula que sí está embarazada Y pero, veis de nada más Hemos hecho tres pruebas de embarazo nada más Tres pruebas ¿Verdad? O sea, cuando las pruebas salieron positivas De diferente compañía Diferentes, este... Sabores de todo este tipo ¿Eh? Este... Después le vamos a hacer un video muy bien hecho ¿Verdad? Cuando ya salga la... 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 De un embarazo Hola Ella siente Ella siente, ¿verdad? Tendrá como unos meses No tiene muchos meses Pero se siente igual como la vez pasada Cuando tenía los gemelos Bien que ya no aguanta casi Ahí viene Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Ay... Ay... ¿Qué te rueso? ¿Qué te rueso? Estás guapa, mi amor Tú estás linda Además... Te regalamos aquí Te quiero platicar por eso Tú estás guapa Yo no sé por qué tú tú te estás tan... ¿Tú te rueso? ¿Tú te rueso? Pero no, si quieres ¿Tú te rueso? ¿Tú te rueso? ¿Tú te rueso? ¿Tú te rueso? No puedo Yo ya... Si les gustó mi camisa, por favor Este... Allí... Denme un like, ¿verdad? Porque... Saludos a mi amigo Salvador Y a... Yuli Le mando un fuerte saludo Y un fuerte abrazo allí Aja... 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 Aja...